Aquel que controle la quinta generación de redes inalámbricas de Internet móvil, la famosa tecnología 5G, tendrá la ventaja global en defensa, economía y desarrollo durante las próximas décadas. Por eso, las potencias occidentales están dedicando más recursos al desarrollo de esta tecnología. Pero, recién ahora se dieron cuenta que un gigante madrugó y ya está a punto de ganar la carrera. Ese es China. ¿Cómo llegaron tan rápido ahí? ¿Y qué potencia mundial está decidida a impedir el liderazgo chino? Les explico rápido. Venga. Las generaciones anteriores de tecnología móvil presentaban una única función novedosa. Primero pudimos caminar y hablar. Con el 2G pudimos mandar mensajes de texto. Y con el 3G tuvimos un Internet más lento que la TAN. Finalmente, con el 4G pudimos ver por fin un video completo. El 5G trabaja sobre toda una frecuencia nueva, lo que va a hacer posible que el Internet sea hasta 100 veces más rápido. Eso va a poder potenciar los videojuegos, el streaming, la inteligencia artificial, las telecomunicaciones, la conducción autónoma, el Netflix, Spotify. En los Estados Unidos, compañías como Verizon ya han invertido mucho en esta tecnología y están listos para ofrecer algunos servicios de 5G a partir del próximo año. Sin embargo, quienes realmente están llevando la delantera son los chinos, quienes desde 2013 se propusieron ser líderes en este sector. En especial, una empresa con un crecimiento exponencial en los últimos años, Huawei. Por eso, las potencias víctimas de este robo de información, como los Estados Unidos y Australia, están decididos a detener la expansión china. Recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos le prohibió a sus agencias comprar tecnología Huawei. Y los Estados Unidos realmente teme que donde tiene bases militares, en Europa, en Latinoamérica o incluso en Asia, el Internet pueda ser provisto por una empresa china.